Dos básicos. El primero lo que estamos haciendo ahora, comunicación. Comunicación, crear conciencia, buenas prácticas. Yo me quiero juntar, sentar con todos. Con vos, con ir a las escuelas, con los ministros, hablar de estos temas. Profundamente transversal es mi tarea. Entonces, no es fácil explicar lo del cambio climático. Uno dice, bueno, hace que llueva. No es fácil explicarlo. Pero la primera es la comunicación. Y la segunda es, ya está jerarquizado, gracias a esta herramienta, a esta ley, el puesto. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle valor a la biodiversidad y realmente salir a los organismos internacionales, a las petroleras, a decir, bueno, esto nosotros tenemos para aportar. Este oxígeno, este bosque, este pulmón que tenemos acá, que es el pulmón de la Argentina, es lo que tenemos para aportar. Así que esas son las dos metas, digamos. Salir a buscar dinero para que el misionero no tenga que pagar por proteger esa selva. Porque esa selva no le da aire solamente acá en Misiones. Le da oxígeno puro a todo el planeta. Entonces, yo necesito ir a que me reconozcan eso. Gracias. 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 Gracias.